Somos especializados con el laser, ven a visitarnos, no dejes de pasar, que aquí te esperamos. Llámame al 305-1270-1700, by tu hair by irisuri, aquí te espero. Depilación, by tu hair por irisuri, rejuvenecimiento facial, by tu hair por irisuri, laser para quitar el tatú, by tu hair por irisuri, tenemos muchos especiales, by tu hair por irisuri. La máquina de laser de nosotros, es la mejor del mercado, porque trabaja con dos tipos de laser, para que te sientas más confiado, te pone un aire frío que no sientes el calor, ese laser es el mejor. Te curan el arnés sin necesidad de tomar medicina, y las marcas te las eliminan. También tenemos laser para quitar el tatú, depilación, by tu hair por irisuri, rejuvenecimiento facial, by tu hair por irisuri, laser para quitar el tatú, by tu hair por irisuri, tenemos muchos especiales, by tu hair por irisuri.